La Universidad Politécnica Territorial de los Llanos, Juana Ramírez, celebra este tipo de eventos desde hace ya aproximadamente 16 años, cuando comenzó por primera vez la profesora Luz de la Muz, que fue la primera en trabajar en estas caminatas, y luego continúa Veralia Bravo coordinando este tipo de eventos de caminatas anualmente. Gracias mi amor por estos espacios que me están cediendo para hablar sobre la caminata ecológica, por la salud, el amor, la paz y la amistad. Cuando estudiaba el tecnológico empecé las caminatas, ya después no las hice más, hasta ahorita otra vez, pero en forma de bicicleta, con el ciclismo, quedando en un grupo de ciclismo, pertenezco al grupo del señor Manuel Pinto. Soy deportista y entonces a mí me motiva eso porque esto es un reto, esto no es fácil para cualquiera. Gracias. 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 Gracias.